En el video de hoy vamos a ver un entrenamiento de la selección argentina. Este entrenamiento se dio durante el mundial celebrado en México en el año 1986. En este video podremos observar y escuchar las voces de los jugadores del conjunto del Larigón Bilardo. Espero que este archivo inédito les guste. ¿Qué pasa ahora? Si este es tuyo. Larigón Bilardo. Ringo, ¿cómo te reíste? Ringo. ¡Oh! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Vos crees que soy el único tipo que tenga mangas cortas? ¿Una camiseta roja? Más tenés uno, ¿verdad? Mangalara ¿Acá hay uno? Acá, mangalara ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Bien! 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 Ahí va Ahí va Ahí va Para una de la de para dos Vamos, dale Ahí va Ahí va Ahí va Como viene Como viene Vamos Vamos ¿Cómo viene?